Michael Clarke Duncan Esta tumba de aquí, como ustedes pueden ver es de Michael Clarke Duncan no sé si ustedes recuerdan el vato que salió en The Green Mile la milla verde Armageddon Escuela para Idiotas esta es la tumba de él él estaba bien punchado, grandote si ustedes acuerdan, estuvo en la cárcel en la película de The Green Mile esta es la tumba Michael Clarke Duncan este es el kiló ¡Suscríbete al canal! Pues si aquí lo tienen Él nació diciembre 10 de 1957 Y murió el 3 de septiembre del 2012 Muy triste Michael Clark Duncan Rest in peace Descansa en paz Si les gustó el video Suscríbanse a mi canal Seguimos buscando más localidades Por el momento Michael Clark Duncan Descansa en paz Me gustaban mucho tus películas I loved all your movies Rest in peace brother Rest in peace